Te sueltas de carnero, y plop, te fuiste por el agujero, todo grosero, a bailar encima del grabador y canita, subir el volumen a la música satanita, subir el volumen a la música satanita, vamos a quemarnos en el fuego con el ideal, presidente, máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llevo tu príncipe, el grosero, los bochinteros, que se pongan un baero, montate que a mi velero, y vamos a insultar al mundo entero, a mí no me sale lo de caballero, y por ende, la gente no comprende que mentira, porque nunca se expira, 20, vámonos de gira, vámonos volando como a 30.000 pies de altura, vamos a empollar 20 criaturas, yo te prometo, o sea, una aventura, doña con tintura pa' tu cintura, dóblate y enséllame la dentadura, mira, el pantalón se le rompe la costura, son dos cachetes llenos de musculatura, se está saliendo de la envoltura, y me pones mal, promete de mano, hay que tener un malar, llega tu madre, que te suelte el color umbilical, con lo corral que añadirá, directamente al invierno, ahora mi paso que llego al invierno, tu corazón está más cuadrado que el cuerno, y no comprende mi lengua, que moderno, me pones que que llego a los cabros, ruijos, mujer, tu me caes como adela en la liga, vente y mudaste pa' mi castillo, y todos los días te cocina lo millo, de carnero, y vio, me fuiste por el lagunero, todo lo grosero, a bailar encima de la tabolicánica, subele volumen a la música satánica, subele volumen a la la música satánica, vamos a quemarnos en el fuego, con el diablo, residente, el náxito, se ponen puerto a terror, y era todo lo brillo, moviendo el fundillo, de boquerón al loquillo, oye jibarita, si te doy el tropebrillo, residente, te quita el frenillo, eres una hija del demonio, buenas a la mujer, que salga de la cabrona, con un buen cabrón, y chavarita, porque no hay vida, no hay matrimonio, allá en el infierno, donde se ve cosas, la gente no va viviendo solos, vivo, ya le lo viviendo, en todos, jugos, para tener tantos silenciosos, y la araña que vivió, es que si cantó, que venga yo soy la dejo, niña, así que mala a mí si me tengo prensa pero que tú me tienes copiando eso en mis telónica, el somnero cariño a mí no te voy a comer No, no, no. No, no, no. No, no.